¿Cómo están amigos? Bienvenidos al video de hoy, por esta ocasión en este video vamos a hablar solamente de los peruanos en el extranjero y para más tarde estaré subiendo otro video de noticias sobre lo que ha pasado en el torneo clausura. Muy bien, vamos primero con Advíncula ya que jugó todo el partido en la victoria por 2-0 del Rayo Vallecano contra Racing. El defensor fue elogiado por la radio española COPE, esto dijeron. En el Rayo Vallecano sorprendió la presencia en el once de Luisa Advíncula, que regresó a España el día anterior tras atender los compromisos internacionales con la selección de Perú y pese al poco descanso por el viaje y un solo entrenamiento, fue uno de los jugadores más activos de su equipo, describe la crónica de COPE en su portal web. El Cruz Azul con Yutun hasta el minuto 70 empató a 0-0 contra el Veracruz con Santillán desde el minuto 79. El Bremen ganó por 2-1 contra la Unión Berlín, Pizarro entró al minuto 84. El New York City con Callens y todo el partido ganó por 2-1 contra el San José con Marcos López jugando hasta el minuto 46. El Santos con Cueva ingresando al minuto 69 cayó por 1-0 contra el Flamengo, esto dijo Sampaoli sobre el volante. Christian es parte del Santos, tenemos 6 extranjeros pero solo 5 pueden jugar, tuvimos algunas ausencias y optamos por ello. Derlis había regresado de Asia y veamos que sucede a partir de ahora, el desempeño de cada uno definirá quien jugará. El Emén con Peña en todo el partido cayó por 3-1 contra el Ultrecht, el Santé empató a 2 contra el Tolous, Miguel Trauco se quedó en la banca de suplentes. El Inter ganó de visita por 3-1 contra el Atlético Mineiro, Guerrero no salió en lista. No te olvides que si quieres estar al tanto del Brasil Leirao donde juega Guerrero y Cueva, en la descripción les dejaré un enlace para que vayan a verlo y también les dejaré un enlace para que descarguen la aplicación de OneFootball que es totalmente gratis y apoya al canal. El Nantes ganó por 1-0 al Estad, Menavente entró al minuto 87, el Chivas ganó por 1-0 al Atlas con Santa María en todo el partido, el León con Aguino jugando 46 minutos ganó por 3-1 contra el Juárez, el Orlando City con Ascues jugando 57 minutos empató a 3 contra el New England, el Toluca cayó en casa por 2-0 contra el Morelia con dos asistencias de Edison Flores que por aquí te las dejaré, está jugando muy bien el Orejas. Por último, Anthony Uya, jugador nigeriano de 28 años, compartió vestuario con Claudio Pizarro en el Bremen y calificó este hecho como lo más destacado de su carrera, eso dijo. Le diré a mi hijo en 20 años que una vez jugué con Claudio Pizarro en un equipo, tenía el asiento a él en la cabina, eso fue lo más destacado de mi carrera, sostuvo el ex compañero de Pizarro para deportar Germano Deich Stubb. Bueno, eso es todo por mi parte, espero que te haya gustado este video, si te hacía regálame tu like, no olvides suscribirte al canal que eso me apoya bastante y compartirlo con tus amigos. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales, ya que saben que yo tengo Twitter, Facebook e Instagram para que vayan a dejar su like y seguirme. Un abrazo.